Queridos amigos, cuatro secretos sobre eyaculación precoz. Lo que nunca nadie te dijo sobre eyaculación precoz. Nunca nadie te va a decir lo que te estoy diciendo ahora. La eyaculación precoz no es tan grave. Lo grave es el tremendo dolor psicológico que te causa. Lo grave es que estás pendiente de ella, pero no es una enfermedad grave. Es grave si no la podés curar, pero la podés curar, podés trabajar intensamente con el tantra y en pocas semanas estás curado. La segunda cosa que nunca nadie te va a contar es que los médicos no saben nada sobre este tema. No se estudia eyaculación precoz en las facultades de medicina y el conocimiento del aparato reproductor no te ayuda a controlar la eyaculación precoz. Una cosa más importante que nunca nadie te va a decir. El porno es un constitutivo esencial de la eyaculación precoz. El porno ayuda, apura y sostiene la eyaculación precoz permanentemente. La última cosa que te quiero decir que no te la va a decir nadie es que la eyaculación precoz es 100% curable. Siempre y cuando elijas bien el sexólogo, hagas bien los trabajos, hagas bien la mea, te vas a curar en poco tiempo.